Dios, pero qué emocionante. Vaya nochecita, amor, drama, acción. ¿Y ahora qué tenéis pensado hacer? ¿Qué vamos a hacer? Irnos a casa, abrazar la almohada con fuerza y dormir. ¿Podrías decirle algo a esta amiga tuya sin sangre? Van a pasar la noche en la cárcel por nuestra culpa. Y mira lo tranquila que está. Comprendo. Cometemos un crimen para dormir con ellos. No es tan mala idea. Por favor, no digas tonterías, cariño. No, no. Se puede dar marcha atrás a lo que ha pasado. Volver a casa de una vez solo ha sido un accidente aislado. Por Dios, por Dios. Queríamos ayudar y hemos empeorado las cosas. Le pregunto qué estarán haciendo ahora.